Y para Mario Har no le gustó que un aprendiz de guerrero le tirara un tortazo en la cara Magaly Medina se refirió al reciente episodio que protagonizó Mario Har en Eso es Guerra Donde le metió un puñetazo a su compañero Elías Montalvo La conductora de Magaly TV La Firme señaló que el esposo de Corina Merecía ser suspendido por la producción de América y hasta lo calificó de peleón Oye, Mario Har es uno de los más peleoncitos entonces, fosforito El peleón de Mario Har, ¿por qué es tan digamos que en estos programas hay mucha testosterona? La competencia saca esos instintos que están ahí, comentó Medina Mario Har ha sido suspendido de Eso es Guerra Por su mal comportamiento junto a un guerrerito nuevo Le dio un tortazo a Mario porque es parte de esa competencia Y parte de ello es flirtear o buscar el enfrentamiento Entonces, más les podría afectar a quienes producen el programa Y que estas cosas no se les vaya de las manos Porque en el fragor de estas contiendas, pues algunos lo toman personal Y pues a Mario Har no le gustó que un aprendiz de guerrero le tire un tortazo Añadió Magaly Medina Explosivo Bueno, yo pensé que había aprendido a controlarse porque ahí está más chivolo Sin embargo, Magaly Medina presentó un informe Donde en reiteradas ocasiones Mario Har ha sido calificado de matón y agresivo Está claro, una más Y están fuera del programa Esa no fue la primera vez que Mario Har le tiró un puñetazo a Elías Montalvo En otras ocasiones en el mismo juego Mario le dio tremendos rodillazos Y la producción no dijo absolutamente nada Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Suscríbete, dale like y suscríbete!